Bienvenidos a VersaTel Esports Atención Colombia que el guajiro Luis Díaz forma parte de los candidatos para llevarse el premio Puskas 2021 al mejor gol del año La FIFA dio a conocer este lunes 29 de noviembre los 11 goles nominados para el premio Puskas de la FIFA 2021 Reconocimiento que se le entrega al mejor gol de la temporada Entre los preseleccionados está la anotación que le marcó el colombiano Luis Fernando Díaz a la selección de Brasil en el partido disputado el 23 de junio de 2021 durante la Copa América El gol ganador será elegido por un jurado internacional y los aficionados que podrán votar en la página web de la FIFA Los votos de cada uno de los dos grupos de votantes de los jueces tendrán el mismo peso Junto a Luis Díaz, el argentino Eric Lamela es el otro representante sudamericano que es candidato a llevarse el calardón ¿Crees que Luis Díaz sea el ganador del premio Puskas 2021? Si es así, ves y vota en la página de la FIFA Y bien amigos, eso es tú por este video Suscríbete a VersaTel Esports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!